Que tema, este es un hermoso tema, la verdad que... Cerati Melero del disco Colores Santos Vuelta por el Universo, que tema, loco, que tema, que tema La verdad que es un tema hermoso Hoy tuve una sensación rara y la verdad que venía bajoneado Venía bajoneado por el tema de los Andes Que de ayer lamentablemente descendió Y por otra circunstancia Y hoy puede ser que tenga un golpe de suerte Me cambió un poquito la vida, no significa nada raro Pero me cambió un poquito la vida y estoy más feliz Así que, bueno, este tema vamos a cantarlo Estamos un poco dolidos con el culo roto por lo de los Andes Pero vamos a cantarlo feliz Que letra, que letra, que tema y que letra La verdad que espléndido Gracias Gustavo Cerati, gracias Melero por este hermoso tema Hoy que estás espléndida Y que todo lo ilumina Tenemos un paseo Vuelta por el Universo Pide algún deseo Nuestras almas al flotar Son las nubes más distantes Turbulencia Grande será etiqueteo Vuelta por el Universo Cada vez más lejos Me pone cachondo Este tema me pone re cachondo Con ganas de hacer muchas cosas Muchas chanchadas Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Entre planetas navegar Atentos a un sonido Que no cesa Que no cesa Que no cesa